Música Un desvirtamiento del muro carrozal que se presentó ahora en época de invierno y que había que reforzar este muro. Había que prevenir que se colapse el muro e inunde la zona. Hemos puesto alrededor de unos 300 metros cúbicos de collera. Esta calle estaba prácticamente imposible de pasar. Ya con esto supongo que como ya está bastante rellenito ya se del paso para allá. Le agradecemos mucho la perfecta porque se preocupa por el bienestar de todos nosotros. Música